HCH 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 Casaña, que prácticamente es quien manda en la Secretaría de Educación. Estamos pendientes con el ingreso de cada uno de ellos. La presidenta fue la primera en llegar. Quedó más o menos unos 20 minutos que no pasaba nadie frente a ella, pero ya ahora sí, poco a poco, está fluyendo la participación de los centros educativos, al igual que las demás instituciones. Pendientes acá Cecia Fernando de la actividad para mostrar diferentes ángulos de la participación en estas gracias a fiestas patrias en el Estadio Chelatucles.